Vuelvo con el móvil, Andy, adelante, te vemos, por favor, dale. Para cerrar el tema de la pared caída por la explosión aquí en Barrio El Verdi, vinimos del otro lado, del lado de los vecinos, del inmueble, por donde se habría generado esta explosión. Estamos en Urquiza 359, miren ustedes aquí este pasillo. ¿Cuántos pasillos de esta naturaleza habrá en diferentes barrios de la ciudad de Córdoba, con diferentes pensiones, diferentes departamentos, en la zona trasera? Que a través de este pasillo comunican con la calle de salida. Bueno, la conexión estaba hecha a partir... A ver, permiso, vamos a movernos. A través de Ecogás, desde esta casilla que tenemos aquí. Y bueno, Caño iba hasta los departamentos del fondo, a través de esta pared, donde finalmente, y luego de la explosión, terminó cediendo del lado del natatorio. Lo que queremos decir, el lagarto, según lo que nos decían aquí los vecinos, nos vinimos a dialogar con ellos, insistimos varias veces para ver si los podíamos entrevistar, para conocer cómo fue la situación, si aquí los caños fueron reemplazados en tiempo y en forma. La verdad que no estaban disponibles, no querían ser entrevistados, pero nos decían que los caños, por lo menos, de los departamentos del fondo, fueron cambiados a nuevo hace muy poquito tiempo. Pero el caño este, que luego terminó explotando, o al menos terminó incendiado, vaya a saber las causas, no se reemplazaba desde 1992, pero que muy a menudo tenían las inspecciones de Ecogás, las inspecciones periódicas que se realizan a través de Ecogás, y que ningún inspector les dijo, no, no está en condiciones. Bueno, nosotros hablamos hace un ratito con el dueño del natatorio, y nos decía el propietario de Ecogás que... A ver, señora, la molesto, no va a hablar usted, no quiere hacer referencia a este hecho en particular. Es saber qué ocurrió, simplemente. Mirá, en realidad no sabemos bien, porque ahora está la policía judicial haciendo el peritaje, pero anoche fue una bomba. Estábamos, yo estaba en... ¿Qué vive aquí? Yo vivo en uno de los departamentos del fondo, y no sé, fue un cimbronazo que saltamos todos, fue horrible, y se cortó la luz. Ahí nomás, apenas fue la explosión, se cortó la luz. O sea que ahora están sin gas y sin luz. Sin gas, sin luz, y no sabemos si tenemos agua. Así que, bueno... ¿Qué dijo la gente de Ecogás cuando vino a inspeccionar? Porque vino anoche, luego de la explosión. Sí, ellos no quisieron decir mucho, porque no, nadie está seguro qué sucedió, porque aparentemente del otro lado hay duchas, hay caños de agua y había una llave, que el pibe que estaba limpiando ahí o haciendo las últimas cosas de la noche fue el que aparentemente prendió una llave y, bueno, ahí fue que explotó todo. El tema es que no sabemos por qué la explosión vino para este lado, porque la pared es anchísima, no sé si ustedes lo pudieron ver. Y, bueno, ahí quedamos todos. ¿Cómo están los caños de estas pensiones, de estos departamentos? Nos decía un vecino recién que estos departamentos fueron renovados a nuevo prácticamente hace muy poco tiempo. Sí, hace muy poco tiempo. Yo hace dos años que vivo acá, así que... Estoy diciendo la verdad, señora. Aparte, yo hace dos años que vivo acá, mi amor. Decir la verdad que el caño es de ustedes. Vos estás poniendo en duda porque te estoy viendo al aire. No, mi amor, yo estoy... Vos dijiste, no sabemos qué pasó. Anoche el de Cogás vino, hizo el peritaje él, y dijo, este caño está podrido, no tiene la cobertura. Y es de ustedes. Cuando vino el de Cogás, señora. No es tu entrada, está por la calle Rioja, la de Cogás. Me parece que usted me está agrediendo a mí, que yo no tengo... Sí, claro. Pero yo vivo allá nada más, yo no tengo nada que ver con los dueños. Yo... ¿Qué puedo hablar yo, señora, hace dos años que estoy acá? Habla y decir que... Yo, el caño alimenta, alimenta todas las propiedades. Sí, alimenta, que quede claro eso. No, pero sí... Alimenta sus propiedades. ¿Ese caño estaba obsoleto, señora? Es que yo no puedo saber, señor, lo que usted me está diciendo, porque yo no... Es como le digo a la señora, yo no soy dueña, yo soy inquilina hace dos años que estoy acá. Entonces, todas esas cosas las tienen que hablar con los dueños o el consorcio nosotros. No, nosotros somos los dueños de caños. Señora, el departamento suyo... No, el departamento, señora. Pero yo no sé por qué usted me ha hecho la mami. Bueno, cortamos aquí el agarto. Gracias, señora. Le agradecemos la información. Bueno, algunos datos que pudimos tener. Simplemente eso que narrábamos, que aquí el caño no es reemplazado desde 1992, según alguna precisión que nos dio un vecino de aquí. Pero que habitualmente los inspectores de COGAS venían, constataban que estaban en condiciones y a diferencia de lo que nos relató a nosotros el dueño del natatorio, cuando ayer vino y se chequeó luego de la explosión ese caño, le dijo que no estaba en condiciones. Bueno, cuestión es que deberá resolver la justicia. Por cierto, la policía judicial en este momento está haciendo el peritaje. ¿Sí? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Yo creo que está bueno el interrogante que queda planteado. ¿Cuál es la vida útil de los caños? Claro. De los caños de gas. Esa es la pregunta. Porque no lo sabemos. Mirá lo que sucede. El natatorio es vecino de un domicilio. En el domicilio el caño, aparentemente, por lo que dicen, estaba en malas condiciones, explotó y perjudicó del otro lado. Y no la van posterior del natatorio. Por suerte ocurrió donde, seguramente en un horario donde había poca gente. Mirá si están en el horario donde está lleno ese natatorio y hay gente circulando. Un lugar donde va mucha gente. Claro, va mucha gente ahí. Bueno, ¿cuánta vida útil tienen los caños? Claro, me parece que dentro del domicilio ya no es responsabilidad de ecogás. Me parece que la responsabilidad es del gasista matriculado. Claro. Para dentro del domicilio. El que hace la revisión técnica, una vez por año, no sé. Porque hasta el medidor es ecogás. Del medidor para dentro es el gasista matriculado. Esto lo recuerdo yo después de la explosión de Rosario, que toda la información se orientaba a ese lugar. Más aún, fue procesado y creo que hasta está condenado el gasista que estuvo allí en el momento de la explosión del edificio. El que salió corriendo. Exactamente. Bueno, estaría bueno conocer ese detalle, a ver si podemos encontrar a un gasista matriculado y preguntarle. ¿Cuándo se vence un caño de gas? ¿Cómo podemos saber nosotros que el caño de gas que está embutido, que no lo vemos, está ya para ser reemplazado o debiera ser reemplazado? ¿Cómo se puede detectar una pérdida? Y únicamente con los aparatos. Hay aparatos que detectan, pero no vamos a comprar todos un aparato. Claro. Es complicado. A mí me parece que deben tener, cálculo yo, una vida útil los caños. Y el interrogante que me queda, ¿qué pasa con los edificios viejos que tienen todos los caños embutidos? Todos empotrados y que no se puede saber si el caño está roto o no. Igual que las llaves. Yo creo que las llaves tienen una vida útil si uno no las acciona normalmente, si no las engrasa o las aceita. Me parece que algo ocurre con las llaves que cortan y abren los pasos de gas. ¿Y ECOGAS no debería hacer algún tipo de campaña en ese sentido? Debería hacerlo. De informarle a la población todas esas dudas que vos te estás planteando para que toda la gente las supiera. Sí. Campañas con bolletería, con comunicaciones, gráficas. ¿Qué decís de las llaves de gas? ¿Cómo es? Claro, las llaves de gas de los medidores... Ah, de los medidores. De los medidores corresponde que haga el mantenimiento ECOGAS porque el medidor justamente le pone ECOGAS. Por eso, hasta el medidor es ECOGAS. Claro, exactamente. Pero, bueno, ¿y la llave de quién es? La responsabilidad. Y nadie hace mantenimiento de eso. Entonces, cuando de pronto ocurre en alguna circunstancia que hay que cortar el gas... No anda la llave. No, hay veces que hay que bajarla a martillazos. Claro. Está endurecida. Porque está endurecida, efectivamente. Bueno, mirá dentro de un domicilio, que uno... No sé cuándo vos cerrás la llave de gas. Muy pocas veces. No, la llave de gas... La llave no, pero adentro. Suponente vos querés cortar el paso del gas a la cocina porque tenés una pérdida. Sí. Cuando vas a accionar la llave, como no la vas a accionar, hasta nunca está dura y... Eso es más difícil. La llave, por ejemplo, que está dentro del domicilio, es difícil que se ponga... Porque no está dispuesta a la intemperie. A la intemperie. Ah, bueno. Ahora, la llave del medidor, sí, la llave del medidor hay que hacerle mantenimiento y no se le hace. Y suele trabarse y cuando vos necesitás cortar por alguna emergencia o circunstancia, hay algunos casos que tenés que bajarla a martillazos. Con martillazos. Bueno, Andy, si podemos llegarnos a Ecogas y evacuar estas dudas. Primero, ¿cuál es la vida útil de un caño que transporta gas? Primero. Segundo, y corroborar esto, que yo casi con certeza sé que la responsabilidad dentro de los domicilios es del matriculado que instaló y del dueño del domicilio, del propietario, de hacer, controlar su instalación. Pero, en principio, ¿cuál es la vida útil de un caño y cómo saber cuándo un caño ya cumplió con esa vida útil si es que la tiene? Fijate si lo podemos averiguar. Gracias, ya volvemos.